a ver así es como llegué a diamante gente miren ahí estamos ya estamos en diamante número 1 ok así que van a ver las mejores jugadas que yo he hecho gente así que pónganse bien cómodos porque van a ver lo que yo he hecho para llegar a diamante y 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